¿Qué es Sharp? Sharp nos muestra su TV 8K. Si pensabas que la tecnología 4K era el top del momento, llega Sharp con una TV con el doble de resolución. Actualmente casi ninguna cámara desarrolla esa cantidad de pixeles, además de ser extremadamente cara. Sharp se adelantó al futuro y Japón será el primero en probar esta tecnología que estamos seguros nos dejará con la boca abierta. La resolución de la pantalla es de 7.680 píxeles por 4.320 y el precio ronda entre los $133.000 dólares. Honda ha recorrido a la técnica del stop motion para hacer su nuevo spot Paper, en el que emplearon más de 3.000 dibujos hechos a mano. El spot es un recorrido por las seis décadas de Honda, donde la marca muestra desde la innovación de sus motores hasta los diferentes tipos de vehículos y motocicletas. La pieza de dos minutos de duración forma parte de la campaña The Power of Dream. Kirokase llena de pixeles, gif, futurista. El trabajo de Gerardo Kiros Kirosake trasciende las imágenes para forjar increíbles gif que nacen a partir de su gusto por los animales japoneses. Combina ciencia ficción, videojuegos y una obvia presencia de Akira. Podrás ver su nueva serie Pixel Arts en nuestro website. Enigma Diseño, en colaboración con Interbrandt, libera la nueva imagen de Topo Chico, la tradicional agua mexicana. Topo Chico, una tradicional marca de agua mineral embotellada, con más de 120 años en el mercado, acaba de revitalizar su imagen. Para el diseño, lo único que conservó de la imagen anterior fue la paleta de color. El logotipo fue redibujado por completo, al igual que la iconografía original. El diseño respeta por completo la historia de la marca. Se anuncia Aorus, la nueva competencia de Spotify. Aorus es una nueva web app que permite hacer streaming de música como en Spotify. La diferencia es completamente gratuito y sin anuncios. Funciona basado en un protocolo de torrent, así como PopCoreTime, y tendrá un catálogo de música mayor que en el de Spotify. Fue nombrado el nuevo GroupShark. No podrá ser tirado de la web, ya que no almacena los archivos y solo hace el servicio de streaming. No olvides suscribirte al canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Tongue News. No olvides suscribirte al canal, suscribirte al canal, suscribirte al canal y suscribirte al canal. ¡Gracias!